Aquel 15 de abril de 1888 comenzó a escribirse tu historia. Pasaron 134 años, en donde fuimos testigos de tu crecimiento, de tu pujanza. Acá vivimos, acá criamos a nuestros hijos, acá cultivamos la amistad, acá nos relacionamos con el medio ambiente, acá hacemos historia todos los días. Felices 134 años Villa Garibaldi, hoy celebramos al lugar y a su gente. Felices 134 años Villa Garibaldi, sigamos haciendo historia juntos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!